De esta nueva visión que se ha puesto para armar este proyecto, que es el manaje público, que es el presidente que me va allá preguntando por él. Claro. Soy Héctor Silva, soy coordinador de programas para la sustentabilidad. Bueno, en el municipio, bajo el mandato, ¿cierto?, de nuestra alcaldesa Carolina Dictado, tenemos este eje transversal, ¿cierto?, de la educación ambiental. Entonces, hoy día venimos un poco también a entregar acá conocimiento y a hacer también partícipes, ¿cierto?, a nosotros dentro del proceso y al museo también dentro del proceso que estamos viendo como comunidad, el tema de la educación ambiental. Entonces, yo creo que es una instancia súper buena para poder intercambiar saberes y poder relacionarnos y poder también encontrar en otros municipios, en otros museos, en otras instalaciones, cosas que podemos llevar a la comuna y también que nosotros podemos entregarles desde la comuna a otros espacios y a otros territorios. Entonces, es una iniciativa súper buena y súper amplia que podemos llevar a todos los lugares donde vayamos. Yo soy Emiliano de la Maza, soy encargado del Ecoparque, que es un centro de educación ambiental municipal. Nos parece súper interesante que un museo que tiene tantas áreas abiertas piense en utilizarla. Nosotros justamente lo que hacemos es trabajar en el área abierta. En general pasa o vemos que ocurre que las áreas verdes son ornamentales, más bien. A nosotros nos interesa mucho la visión del área verde como área educativa y en esa instancia educativa también hay espacios para involucrarse más con la ciudad, con el compromiso del cuidado de los espacios. Y eso es interesante, no mirar la ciudad como algo ajeno o como algo que no me pertenece, sino como algo que me pertenece y el cual puedo cuidar y puedo aprender de ello. Me parece súper interesante lo que están haciendo y creo que podemos hacer una muy buena colaboración en torno a los aprendizajes que nosotros hemos llevado estos años con lo que ustedes están hoy día empezando e iniciando.